jajaja es una pieza clásica es lo que es este que va a ir a orale no genial esto es increíble esto está extremadamente hermoso esto es por favor, me encanta jugar de fútbol este ha sido un poco difícil por el tiempo pero vale la pena, miren ahí están los rostros de todos los jugadores creo que es muy obvio que sí ahí está motivando al equipo, ahí estamos con los jamaiquinos a ver qué tal hola y bienvenidos a nuestra cobertura de este gran día para el continente americano hablamos por supuesto del partido inaugural de su campeonato definitivo una extraordinaria fiesta de 12 países en la que el fútbol se viste de gana así lo refleja el ambiente que tenemos aquí la atmósfera es un auténtico deleite para la vista y lo hilo algo tan especial que me atrevería a decir que quienes nos ven en casa no alcanzan a percibir en todo su esplendor y ahora en la alineación de México realmente es un espectáculo para la vista, se ve y se siente como un gran partido justo como todos los que alberga este lugar y dígame doctor explíquenos por favor quién es el jugador más completo en este partido Guillermo Ochoa es un portero con mucha experiencia tuvo altas y bajas muy pronunciadas pero tenemos que reconocer que Ochoa sigue demostrando por qué es considerado ya uno de los mejores arqueros de México sabemos que a Guillermo Ochoa le cuesta manejar el área grande y las salidas pero cuando se trata de atajar bajo los tres postes es extraordinario me inclino por estar de acuerdo tiene más trayectoria, tiene más reconocimiento generalmente doctor suena el pitazo México ante Jamaica wow ah vaya eh a ver ahí está la sorpresa ah que reacción tan rápida estamos este lo intuyó bien ¿no? un poco confiado si miren el contraataje va a estar bueno oh bueno pues lo bueno que quiero mucho ahora la salvó si no este vamos ahí cantando el gol de los jamequinos hay que darle crédito por esta jugada con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara ojo que puede generar peligros y la baja Jiménez Vega abre la jugada completamente la controla Álvarez Vega ahora han manejado muy bien la forma en cómo han estado ofendiendo al rival mira hacia adelante Gallardo lo tenía en la mira y ahí está apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón ningún equipo toma la iniciativa están muy calmos no quieren cometer ni un solo error que pudiera costarles caro mucho más tarde Álvarez esta vez va largo y va para adelante mira que vuelve a disparar largo ese fue un excelente pase a profundidad ese balón fue fenomenal qué forma de desperdiciarlo bueno no hay goles pero por lo menos la estamos pasando bien este partido tiene muy buen ritmo ambos frentes se ven potentes y están a nada de notar quiere superar a la defensa al parecer la ha dado a esa con demasiada vitamina Reyes Pega Gallardo un pase bastante impreciso busca opciones ¿quién se desmarca? atención que está en zona peligrosa es un pase con la máxima precisión Sánchez Gallardo Vega la controla Álvarez Romo la controla Álvarez Jiménez la defensa lo tuvo exactamente donde quería nunca le dieron espacio ni le permitieron girar linda pelota que bien lo vio que buena bola pasando ya por el primer tercio del partido Quiñones Álvarez y ahora cambia de lado la controla Romo y pasa Largo hacia la izquierda y tira el centro lo vio venir casi usó su sexto sentido y la pasó donde no había nadie Vega llega el disparo Colosso ¡Qué golazo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Abrísimo este! ¡Está genial! ¡Qué partidazo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡De México! ¡Gol de México! ¡México ya está arriba del marcador! ¡No, no, no! ¡Qué partidazo! ¡No, no! ¡Pero si se dejó la puerta abierta de par a par! ¡Pero si se dejó la puerta abierta de par a par! El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional ¡No! ¡Qué rostro le pusieron a este cuate de Guillermo Chua! ¡Es el mismo rostro! ¡Casi lo estamos viendo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Está bueno esto! ¡Está padrísimo este chico! ¡Se vuelve a poner en juego el balón! ¡Está 1 a 0! ¡Sí, sí! ¡Pero tal y como el entrenador ha estado recordándoles a sus jugadores! ¡Este es el momento en el que no pueden permitirse perder la concentración! ¡DISPARO! ¡DISPARO! ¡Vamos a la defensa e impactó al arco! ¡Graciosa jugada! ¡No pudo detenerlo! ¡Y le dejaron el camino abierto por el medio! ¡No se puede creer lo que falló! ¡Digo, de este fútbol! ¡Está hermoso! ¡Está genial! ¡Listo! ¡Con 1 a 0! ¡Es mejor que no se arriesguen! ¡Especialmente ahora! ¡Reyes! ¡Busca su delantero! ¡Los dos bandos están separados por el único momento de juego que hemos tenido! ¡1 a 0 el marcador! ¡Pase filtrado! ¡Guiñones! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Gallardo! ¡Álvarez! ¡Eso fue sin duda deficiente! ¡Hizo bien en despejar! ¡Estaba bajo mucha presión! ¡Un pase sin Tonison! ¡Muy malo! ¡Recibe el pase en zona de peligro! ¡Recibe el balón! ¡Atención! y guiñones se agrega un minuto al tiempo reglamentario no queda mucho tiempo pica la pelota un pase que termina causando le moleste al jugador y aquí se terminan los primeros cuarenta y cinco minutos y ahí lo tienen los equipos se dirigen a sus respectivos vestidores y aunque hubo mucha acción en esta primera mitad vaya jamás me veré otra cerveza cervezas aquí están den la bienvenida a los jugadores un manchelo que es idéntico cambio en méxico número 19 número 8 vamos con la segunda parte de este encuentro en méxico gana por un gol número 21 número 16 reyes méxico realizó un cambio en el medio tiempo bueno es una manera de hacer uso de las reglas actuales y será interesante ver cómo el cambio afecta a su estrategia general puede ser alvarado muy muy desviado su control no fue adecuado y eso hizo que el remata portería fuera cualquier parte no fue adecuado 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 Atraviesa por aquí Y ahí está imponiendo su piso ¡Metió el disparo! ¡Gol! ¡La metió el sueldo, el marcador, el estadio se cae! ¡Metió del importantísimo gol del empate! El portero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote Buena decisión Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias Sabedor, que era muy difícil para el portero Bueno, creo que este es un caso de cualquier cosa que puedas hacer Nosotros también la podemos hacer Quiero decir que se están emparejando entre ellos ¡Está bien ubicado! ¡El impacto! Y va para adelante Busca su delantero ¡Martín! ¡México! Quise esté contemplando su próximo cambio Es un lujo que aún pueden permitirse Va al flanco del adversario Un buen pase y esta podría ser la buena Lanza el balón ¡Impactante cabezazo! Martín La controla Quiñones Gallardo Un pase hacia la derecha La controla Montes La controla Montes Quiñones Sánchez Sánchez Al igual que muchos de sus colegas Muestra ser bueno en el ataque Se anticipa a la perfección para cortar el avance Llegó sin mayor problema No podrán ir más lejos Quiñones No, 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 no va a llegar esa bola A pesar de todo ¡Esto se da falta! Amarilla Sin sorpresas Eso era Tarjeta Amarilla No hay eso que vaya Se está realizando un cambio Hay que tener cuidado aquí Hay que calmar los ánimos Tener un poco de paciencia Luz Guzmán Gana el mano a mano en esta ocasión Martín Montes Parece una jugada de peligro La controla Quiñones ¡Qué buen balón! ¡Y el disparo! Y le marcan el fuera de lugar Era de lugar más de un dicho ¡Hijo! Pero vamos, estamos cerca, ¿ok? Hay que intentarlo Deberto con el DEMBAPE Que Estamos queriendo apelar Pero estuvo bueno, ¿ok? ¡No manches! ¡No, no, no, no! Y va para adelante Alvarado Pase al hueco ¡Le pegó! ¡Increíble! ¡Vaya! No te puedes dar el lujo De desperdiciar Una oportunidad como esa ¡Qué pasa, Antuna! No, estaba bien chico Ese cuate ahí No podía hacer nada Pero bueno, a ver Hay muchas opciones ¿Quién rematará? Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No los dan tregua Todavía podría ser la victoria De cualquiera Un solo momento Podría decidirlo Este partido está muy reñido Y el reloj sigue corriendo Ninguno de los dos equipos Se está dejando superar Cualquiera de los dos Podría ganar Ministro Basta Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Alvarado Buena distribución De la pelota Antuna ¡Qué peligro es! ¡Se lo arrebataron de los pies! La controla Sánchez Se van a jugar Dos minutos de compensación Una intercepción importante Busca su delantero Antuna Buena anticipación No pudo conseguirla limpiamente Y es foul No pudo conseguirla limpiamente Ok Doctor tiene una chance Por favor No, 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 no Ya bailó Ay, no puede ser Ahí está el pintazo final Consiguen un punto En el primer partido Su búsqueda de una victoria Tendrá que esperar al siguiente Algo que decir Sobre lo que pasó en la cancha Doctor Por el amor de Deus Bien estado Que bien acaba Y se esforzaron por conseguir más Mostrando determinación Para evitar menos Así que la veo Como un punto ganado Y no como dos perdidos Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del VG3 Este que tengo al lado El señor García Y Martin Oli Gracias por su